Música Unos 120 trabajadores del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Instituto de Salud del Estado de México realizaron un paro de labores de manera indefinida para exigir la destitución de la delegada sindical Irma Morelos Becerril. Químicos, biólogos, técnicos, laboratoristas, personal administrativo y de mantenimiento se manifestaron frente a las instalaciones de laboratorio en Paseo Toyocan en la ciudad de Toluca para solicitar la presencia del secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Héctor Gómez Morales para poner una solución a esta problemática y exigir que se emita la convocatoria para una renovación de la estructura sindical. La base trabajadora, los compañeros sindicalizados, estamos en total desacuerdo con nuestras autoridades sindicales porque no nos han querido resolver la fecha para lanzar la convocatoria. Esto ya desde hace un año debió de haberse emitido la fecha para la convocatoria. No estamos en contra de nuestras autoridades, no hay ningún conflicto con nuestras autoridades. Es únicamente con los dirigentes sindicales, con nuestra delegada sindical que se empeña en seguir, en quedarse en el puesto. Aparte amenazando a los compañeros, tanto de base como de contrato, abusando de su poder. Con el paro de labores del Laboratorio Estatal de Salud Pública se afectaron los servicios que presta a regulación sanitaria y epidemiología en las 18 jurisdicciones del Estado de México, ya que diariamente reciben alrededor de mil muestras para ser analizadas. Finalmente, los trabajadores señalaron que seguirán recibiendo las muestras de las jurisdicciones sanitarias y hospitales, pero no se procesarán hasta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud den una solución. ¡Solución! ¡Solución!